El proyecto de vinculación Yo Emprendo nace en el año 2020, a raíz de la pérdida paulatina de trabajo de muchos ciudadanos de nuestro país debido a la pandemia. Actualmente estamos organizando la segunda edición, donde trabajamos en conjunto dos carreras de la Universidad Central del Ecuador, la carrera de Comunicación Social y la carrera de Ingeniería Química. Estudiantes y profesores nos hemos unido con la finalidad de proporcionar conocimientos de finanzas, de economía y marketing digital a quienes poseen su emprendimiento o a quienes quieren iniciar uno, o a quienes estén interesados en el tema. Yo Emprendo es un curso totalmente virtual y gratuito. Mi nombre es Pablo Araujo, soy profesor en la Facultad de Ingeniería Química y te invito a que te inscribas ahora.